Ahora es momento de iniciar nuestro aprendizaje sobre Blazor. Debido a que el momento de crear este contenido, Blazor WebAssembly aún se encuentra en una versión preliminar, exploraremos el desarrollo de aplicaciones Blazor con Blazor Server. Blazor Server es soportado a partir de la versión ASP NetCore 3.0. Blazor WebAssembly se encuentra en versión preliminar para ASP NetCore 3.1. Veamos entonces, lo primero que vamos a hacer es verificar que tengamos instalado el SDK de NetCore 3.1. Para esto voy a abrir una ventana de línea de comandos. Y voy a escribir el siguiente comando. Le voy a decir .net version. Y nos vamos a asegurar de que tengamos la versión 3.1.100 o posteriores. También yo podría escribir aquí .net info y tengo información todavía más detallada. Aquí por ejemplo me dice que el NetCore SDK, pues es la versión 3.1.100. Entonces mi equipo prácticamente está listo. Si quisiéramos instalar el SDK de NetCore 3.1, bueno, en el sitio de Microsoft, .netmicrosoft.com, download.netcore3.1, nosotros podemos descargar ahí el SDK. Dependiendo la plataforma que estemos trabajando, yo estoy trabajando con Windows 10 Pro. Entonces mi versión es de 64 bits, descargaríamos aquí esta versión X64. Aquí tenemos entonces el SDK 3.1.100 actualmente. Y si quiero nada más el runtime, por ejemplo, para instalarlo a un servidor web, pues entonces lo puedo obtener desde estas otras opciones. Prácticamente entonces, este es el SDK que necesitamos y es el que está disponible al momento de elaborar este contenido. Cuando nosotros trabajamos con Visual Studio, por ejemplo, tendríamos disponible la plantilla de Blazor App para crear aplicaciones Blazor. Aquí, por ejemplo, tengo mi plantilla Blazor App. Le digo Next. Aquí le podemos dar los datos de nuestro proyecto. Y aquí nos aparecerían las plantillas disponibles. Por ejemplo, tengo con ASP.NET Core 3, Blazor Server App. Y con ASP.NET Core 3.1, sería también Blazor App. La plantilla para desarrollo de aplicaciones Blazor WebAssembly no se encuentra disponible porque es todavía una versión preliminar. Si nosotros quisiéramos hacer pruebas con Blazor WebAssembly, entonces necesitaríamos instalar las plantillas que igual aquí en el sitio de la documentación de Microsoft podemos encontrar. Lo que tenemos que hacer es simplemente instalar las plantillas o la plantilla ejecutando este comando. Lo mismo lo puedo hacer acá. Déjenme darle un CLS. Y aquí ejecuto este comando que encontramos aquí en el sitio de Microsoft. Le digo que se instale esta plantilla. Y una vez que se ha instalado, puedo ver aquí nuevamente con Visual Studio. Le digo crear nuevo proyecto. Selecciono Blazor App, le digo Next, proporciono los datos de mi proyecto. Y si selecciono 3.1, podemos ver que ya tenemos la plantilla Blazor WebAssembly y tenemos la plantilla Blazor Server App. Entonces, con esto nosotros ya estamos listos para empezar a desarrollar nuestras aplicaciones con Blazor.